Bienvenidos, este es el informativo MIDIS. Con el fin de entregar el bono alimentario a los ciudadanos de las comunidades rurales más alejadas, el MIDIS inició el pago mediante la modalidad de empresas transportadoras de valores, también conocidas como carritos pagadores. Se estima que esta medida beneficia a 379.597 personas de 361 distritos pertenecientes a 115 provincias en 24 regiones del país. Este mecanismo estará vigente hasta el 15 de diciembre de este año y aplica también a las personas adultas mayores de 80 años con discapacidad severa. El MIDIS a través del programa JALIWARMA garantiza la atención alimentaria a 3.698 estudiantes de 209 instituciones públicas de la provincia de Yauyos en la región Lima. Los escolares recibieron alimentos como juelas de avena, menestras, leche, azúcar, fideos, conservas de pescado y de pollo, entre otros. Asimismo, los alumnos y alumnas participaron de la Ruta Saludable, una iniciativa de JALIWARMA que busca informar a los escolares y padres de familia sobre los buenos hábitos de alimentación. El MIDIS organiza la segunda edición del curso gratuito asincrónico Inducción a la protección del adulto mayor y persona con discapacidad, dirigido a funcionarios, directivos, trabajadores que elaboran en temas de inclusión social y atención de esta población vulnerable. Los contenidos del curso fueron elaborados en coordinación con el programa Eurosocial Más de la Unión Europea. La primera edición contó con la participación de 1.318 personas a nivel nacional. Los interesados pueden inscribirse en la página web del MIDIS www.gob.p.middis hasta el 25 de noviembre.